Hola, soy Jesús y esto es Sintemanía. Hoy vamos a comenzar una serie de vídeos donde os voy a enseñar algunas de las funciones que nos ofrece el sintetizador CoreCross. Pretendo realizar una serie de vídeos cortos, donde directamente os enseñaré las funciones que quizás no utilizáis mucho actualmente o no conocéis, pero que os pueden ser de gran ayuda. En este primer capítulo vamos a comenzar enseñando cómo asignar un sonido WAP a uno de los pads que tenemos en el teclado. Vamos a verlo. Una vez pasados los ficheros WAP a la tarjeta SD y hemos introducido la misma en el cross, vamos a pasar a asignar cada uno de los sonidos que nos interese al pad deseado. Para esto vamos a pulsar la tecla Shift más Sample. Nos aparece el menú Sample Z. En esta pantalla vamos a seleccionar el pad que queramos. Podemos hacerlo de dos maneras diferentes, o bien con la rueda de asignación, o bien pulsando el pad que deseamos asignar. Vamos a asignar el primer sonido al pad 1. Pulsamos el pad 1. En la pantalla nos indica el número de pad que vamos a usar y que actualmente está vacío. Pulsamos la tecla Función y nos sale un menú. Nos vamos a la primera opción, que es Importar WAP. Pulsamos OK. Y ahora nos van a salir todos los samples que tengamos en nuestra tarjeta. Seleccionamos el que queremos usar para ese pad. Que nosotros vamos a seleccionar. Este. Pulsamos OK. El pad se nos queda encendido y eso significa que ya tenemos nuestro sonido asignado. Vamos a asignar otro sonido al pad número 2. Pulsamos el 2. Pulsamos Función. Importar WAP. OK. Buscamos el Sampler que queramos poner. En este caso va a ser este. OK. Y ya tenemos asignados nuestros dos sonidos a los pad correspondientes. Estos sonidos no se pierden aunque apaguemos el cross. Lo cual es bastante interesante para cuando los vayamos a usar en alguna actuación no tener que perder tiempo. Si queremos borrar alguno de los sonidos asignados hacemos la misma operación. Shift Sampler. Seleccionamos el Sampler que queremos borrar. Bye bye. Tecla Función. Y en el menú en vez de importar WAP tenemos una opción que sería Delete Sampler. OK. Confirmamos. Y ya se nos queda vacío. Espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis suscribirse y darle a la campanita para no perderos ninguno de los que vaya subiendo. Intentaré subir un vídeo cada semana. Si tenéis alguna duda sobre vuestro sintetizador Core podéis ponerlo en los comentarios. Intentaré solucionar todas las dudas que tengáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.